Video introductorio fase 1 Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST Situación Me llamo Julián, trabajo en el área de recursos humanos de la empresa ABC Limitada Como jefe de nómina, tengo una especialización en salud ocupacional y estoy a cargo de los temas de seguridad en la empresa La empresa fue invitada a participar en licitación de contrato para desarrollar actividades relacionadas con su objeto social Dentro del pliego de requisitos, la compañía debe demostrar que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo La verdad desconozco a detalle cómo se realiza la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuando estudié mi especialización, solo se hablaba del programa de salud ocupacional Creo que tendré que actualizar mis conocimientos y reconocer los cambios que debo realizar al interior de la empresa para implementar el sistema Problemas En la situación descrita anteriormente, se identifican las siguientes falencias Desconocimiento de normatividad legal vigente asociada al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema General de Riesgos Laborales Desconocimiento del proceso de implementación del sistema en sus fases y actividades Desconocimiento del rol del empleador, trabajador y administradora de riesgos laborales Alternativa Para remediar la dificultad que presenta Julián es importante Reconocer las normas básicas para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo De acuerdo a la actividad económica y tamaño de la empresa Comprender las fases de implementación del sistema, tales como Organización, planificación, aplicación, auditoría y revisión de la alta dirección y mejoramiento Reconocer los roles de los empleadores, trabajadores y administradoras de riesgos laborales Conclusión Dada la situación, la problemática y las alternativas identificadas Se concluye que para implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST Es importante conocer qué actividades principalmente se deben realizar en esta primer fase Organización del Sistema, de acuerdo con las normas legales y las actividades que implica esta normatividad como son Aspectos legales Normatividad en seguridad y salud en el trabajo Obligaciones del empleador, de la administradora de riesgos laborales, ARL y trabajadores Actividades a realizar en fase 1 Estructuración de matriz legal Reconocimiento de conceptos, definición de roles y responsabilidades Querido aprendiz, continúe con la revisión del material de estudio para mayor comprensión de la temática propuesta ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal!